¡Soy a los amiguitos que cantaba la reina a mí, por los heridos de un santo que las cantamos así! Anoche, al unísono, cientos de fieles católicos veneraron y cantaron las tradicionales mañanitas a la Reina de México y Emperatriz de América, a la Virgen de Guadalupe, en un templo que lució lleno de fe, esperanza y alegría. Aunque en menor cantidad que años anteriores, quizá por la crisis económica o bien por el frío de la noche y madrugada, poco comunes en la isla, fueron escasos los niños, presentados ante la imagen sagrada, vestidos con los tradicionales trajecitos de Juan Diego y Lupitas. Dentro del Templo de la Guadalupe, en la colonia del mismo nombre, peregrinos, familias de todos los rincones de la isla, de otras comunidades y estados vecinos, principalmente de Tabasco, Chiapas y Yucatán, honraron a la milagrosa Siempre Virgen de Guadalupe, la cual con su semblante que proyecta paz y amor, desde su altar en su iglesia, acogió como cada año a sus hijos. Mientras que en las calles aledañas, quienes no pudieron entrar al pequeño templo también cantaron a todo pulmón, pero compitieron con su canto con la música de puestos de fritangas, antojitos, artículos religiosos y todo tipo de comercio, lo que le dio el toque de fiesta a la noche de la guadalupana, la cual, según las autoridades policíacas, fue de saldo blanco. Edición de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen. ¡Gracias!